Esteban Jaramillo es colombiano, se capacitó en la India en ciencias yogicas avanzadas y es experto en el método de respiración buteico, una manera de respirar que equilibra los niveles de dióxido de carbono y oxígeno en la sangre, de manera que reduzca la hiperventilación que puede causar algunas enfermedades respiratorias, especialmente el asma. Esteban me contó en qué consiste esta técnica. Entonces me estabas hablando del CO2, ¿cuánto produzco yo? 40 toneladas, pero me lo estabas contando porque tenemos O2 y CO2, era lo que me decías. Nuestros gases arteriales, los humanos, tenemos unas medidas, unos parámetros ya establecidos fielmente por la ciencia, por la fisiología clásica, acá no te estoy hablando de mantras ni chakras, la fisiología tradicional. Entonces, ¿qué tenemos? Gases arteriales, oxígeno y CO2. A nosotros nos han enseñado que el oxígeno es el bueno, muy típico de nuestra sociedad maniquelista del bien y el mal, bien y el mal, blanco o negro. Entonces, CO2, ¿qué hace el CO2? Malo. Exhala, porque es tóxico, ¿no? ¿No me has oído? Sí, eso sí, eso sí lo he escuchado. Cuidado, te intoxicas con el CO2, que expulsalo todo, tú vas a los gimnasios o a los sitios y entonces inhalen profundo, cárguense de CO2 y boten ese CO2 tóxico. Sí. Mira, nada más ignorante que eso, por ejemplo. Entonces, mi defensa al CO2 es básicamente eso. El CO2 se está satanizando cuando el que verdaderamente no deberíamos satanizar, es decir, es que no se trata de satanizar a uno o al otro. El oxígeno es el que nos oxida. Mira, no sé si se han dado cuenta cómo hoy en día todo viene para, ¿cómo es que lo venden? Ah, empacado al vacío. No, empacado al vacío. Ah, bueno, ¿por qué empacan al vacío? Pues porque el oxígeno es lo que oxida. Cuando tú dejas una manzana abierta, ¿por qué se pone negra? Porque se oxida. Pero eso no fue el CO2. Lo que oxida y la combustión la genera el oxígeno. Entonces, por eso venden los productos con, si me fue la palabra, ¿cómo es que los...? Todo viene hoy en día antioxidantes. Entonces, sí, todo lo venden con antioxidantes, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque lo que nos está a nosotros matando en realidad es el estrés oxidativo. Para que me entiendas, la célula viva humana requiere 2% de oxígeno y 7% de CO2 para sobrevivir. Y actualmente en la atmósfera tenemos 25% de oxígeno y 0.03 de CO2. Necesita 7% y tenemos el 0.03. Cuando nacemos nosotros en el vientre materno, ¿por qué no nos dan enfermedades ni nada? Tienes, estás respirando una... ¿Por qué no respiramos adentro? No, porque estás respirando 30% más de CO2 del que tienes cuando sales a esta atmósfera. ¿Qué es el de la mamá? Que es el de la mamá. Supongo el CO2 de la mamá materno. Pues la mamá... Lo que le transfiere. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el CO2 no es, como te estoy diciendo, no es el malo del paseo. Nosotros tenemos una presión parcial de oxígeno que debe ser de 80 a 90 miligramos Hg y una presión parcial del CO2 que debe oscilar de 35 miligramos a 45 miligramos Hg. Para tú mantener esas presiones, ¿cómo se mantienen esas presiones? Pues con la respiración. La respiración es el organismo, es el mecanismo que el cuerpo tiene para mantener las presiones que debe tener de gases arteriales. ¿Qué hace la respiración? Que regula ese proceso la acidez del cuerpo. Tú sabes que el cuerpo funciona es por la homeostasis, que es lo que tiene el organismo. Los cuerpos vivos tienen un mecanismo que se llama homeostasis, que es la forma como mantienen el equilibrio. El equilibrio de pH y alcalinidad. Nosotros tenemos la escala de pH que va de 1 a 14. El cuerpo humano es ligeramente alcalino. 7.635 es ligeramente alcalino. Cuando tú respiras muy mal, lo que pasa es que el cuerpo se empieza a volver muy alcalino. Muy, 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 muy alcalino. Y al empezar a volverse muy alcalino, él tiene mecanismos de defensa de restauración para prevenir esa alcalinidad extrema. Como para equilibrarte. Exacto, porque la homeostasis, si tú lo dibujas, digamos que va de las células y se baja de 7.4, se muere. Y si se sube de 7.6, se muere. Entonces, tenemos un margen de juego que es el que la respiración tiene que mantener. Esa es la homeostasis, mantener el cuerpo en ese límite. Entonces, cuando yo hiperventilo, cuando yo respiro muy fuerte, yo pierdo mucho CO2. Pierdo mucho CO2 y eso hace que mi cuerpo se vuelva alcalino. Como mi cuerpo se empieza a alcalinizar, naturalmente él va a buscar un mecanismo de compensación para empezar a acidificarlo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a producir bicarbonato de sodio en los riñones para lograr subir el nivel de ácido y que se empiece otra vez a normalizar la cosa. Pero entonces, ¿qué pasa? Se vuelve ácido. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Otra vez empezar a hiperventilar para que todo ese ácido se vaya. Esto es complicado así como te lo estoy poniendo, pero ya lo vamos a ir entendiendo más a fondo. Bueno, y si quieres después me haces unos dibujitos. Bueno, pero antes de que pasemos a la pregunta que te iba a hacer sobre la respiración, la más sencilla, cuando me estabas contando lo de la célula, me imaginé el cáncer. ¿Tiene algo que ver con esto de estar con más o menos oxígeno? Que una célula se vuelva una célula dañada porque creo que eso es lo que... ¿Qué características tiene la célula cancerígena? Uno, que vive en estados hipóxicos, es decir, que resiste la hipoxia, o sea, la falta de oxígeno. Cuando tú estás hiperventilado, naturalmente todo tu cuerpo, no todo tu cuerpo, pero tus órganos empiezan a sufrir falta de oxigenación. Entonces, si no hay buena oxigenación, las células cancerígenas crecen en ese ambiente ácido, en donde no hay buena oxigenación. Entonces, en la medida que uno reduce la respiración y se normaliza, ese ambiente puede ser... puede ir cambiando. No significa... O sea, favorecería procesos de daño de las células, claro. O cualquier otra enfermedad, supongo yo también, ¿no? O muchas otras enfermedades. El doctor Buteco, que trabajó mucho la hiperventilación crónica, encontraba 120 patologías típicas asociadas a la hiperventilación crónica, que ya les voy a explicar qué es lo que es. Entre ellas tenemos el asma, la diabetes, el cáncer, la rinitis, las alergias, los desórdenes autoinmunes, depresión, colon irritable, déficit de atención... O sea, todo está asociado con la respiración. Todo eso está asociado a la respiración. Se conocen aproximadamente 30 mil enfermedades. Buteco está hablando de 120, no son todas, son 120. ¿Quién es Buteco? Evidentemente, Vladimir Konstantin Buteco fue un médico ruso que desarrolló todo el programa aeroespacial para el primer hombre a la luna, porque era el que sabía de cómo se respiraba. Y cuando iban a mandar a un hombre afuera de la atmósfera, tenían que saber contratar a alguien. No lo conocemos porque él es ruso, uno, entonces pues nosotros somos completamente comprados por los americanos aquí en el mundo. Entonces, dos, porque desarrolló un método de salud y de paranormalizar la respiración que no requiere de medicamentos. Y tres, porque quería una Rusia libre de fármacos. Entonces, pues él no tiene mucha acogida por el medio científico. Sí, no es muy, no debe ser muy querido. No está con los laboratorios, no prescribe. ¿Él todavía está vivo? Murió en el 2008. Murió en el 2008. Ahí le hicieron, pues dicen que le hicieron varios atentados. A los 80 años le hicieron un atentado, le quemaron sus laboratorios en Rusia. Pero el tipo es un genio. Entonces, ¿él con qué descubrió o qué trató? La hiperventilación crónica. Fue el regalo que él nos hizo en la medicina. Fue eso, él descubrió la hiperventilación crónica. Bueno, antes de llegar a ese punto, vamos a empezar como desde lo más sencillo. Y es, cualquier persona a la que le vaya a contar que yo, que yo le vaya a contar que tú vas a enseñarle a respirar o vas a contarle que no todos respiramos bien, va a decir, ¿cómo así? No se respira por la nariz, se inhala por la nariz y se exhala por la boca. Esto es un acto natural de supervivencia. ¿Cómo podemos hacerlo mal? Explícanos. Exacto. Entonces, eso es lo que cualquier cristiano va a decir y lo que me dicen. Ah, pero es que es muy fácil. ¿Cómo así usted vive de enseñar a respirar? De enseñar a respirar. Sí, eso no tiene ciencia. No, pues eso es lo primero que uno piensa. Pero todo en la vida tiene una razón de ser y una forma. Nosotros nacimos respirando de una manera y por los malos hábitos, esto no es una enfermedad, esto no es una patología genética o nada, es simplemente un hábito. El primer hábito que se nos olvida a nosotros, por ejemplo, ahora me lo estabas nombrando, es que es que inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Sí, le dicen a uno siempre. Siempre. Yo me acuerdo como así yo crecí con ese mantra. Sus predominantes y los médicos y los coaches y todo el mundo te dice que respires así. ¿Por qué? Porque consideraban que el CO2 era el malo. Entonces, si yo inhalo por la nariz, yo inhalo mucho menos CO2 y mucho menos. Lo que sale por la nariz es menos de lo que sale por la boca. Eso lo puede uno corroborar con un espejo. Cuando soplo la respiración por la nariz sale menos. Hace el ejercicio. Inhala. Y exhala. Ahora. Sí, claro. Por lo menos la mitad del aire. 30%. Sí. Casi le pegas. 30%. Es decir, para que me entiendan y vayamos empezando a cambiar los hábitos, lo primer hábito que debemos corregir es ese. Es olvidarnos de respirar por la boca. Inhalar por la nariz y exhalo por la nariz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es tan importante. Te estaba hablando de la presión parcial del CO2, que debe estar de 35 a 45 miligramos. El cuerpo viene diseñado para respirar por la nariz y exhalar por la nariz, porque si hace eso, se mantiene esa presión. Pero si yo empiezo a inhalar por la nariz y exhalar por la boca, la presión que sale por la boca es mucho mayor. O sea, me quedo con menos oxígeno, menos adentro. Te vas a quedar con menos oxígeno porque vas a tener menos CO2. Esto es lo que la gente no entiende y lo que la gente no conoce. Bueno, explícanos como si fuéramos de kinder. Como si fueran de kinder. Resulta que esto se llama el efecto Bohr. Lo descubrió el papá del físico, del era físico, Charles Bohr, el aficiólogo. ¿Qué dice? Nosotros tenemos la hemoglobina, ¿cierto? No, no, para niños. Lo vamos a dejar para niños. Mejor dicho, para que me entiendan, si tú no tienes suficiente... Para que te entiendan, Agustina y Ignacio. Si tú no tienes suficiente CO2 en tu cuerpo, no tienes disponible el oxígeno. El CO2 es la llave maestra para acceder al oxígeno que tenemos en nuestro torrente sanguíneo. Sin este, el oxígeno no existe y no está para nosotros. No lo podemos acceder. Y que tiene que ver con el respirar y exhalar por la nariz. Por la nariz, por eso te digo. Entonces, estamos hablando de presiones parciales de CO2 o presiones que el cuerpo debe mantener. Como una llantica, debe estar inflado a 35 miligramos HGD. Esa es la presión que debe generar. Cuando yo respiro por la boca, sale mucho CO2 y esa presión empieza a caer. porque no estoy respirando por la nariz. ¿Sí me entiendes? Entonces, cae la presión del CO2 y empezamos con el mecanismo este que te estaba contando de alcalinización. Y entonces, bueno, hacerlo así traduciría como que yo me sentiría como mareado. Exactamente. ¿Cómo me sentiría? ¿Alguna vez has soplado un balón? ¿Has tratado de inflar bombas? ¿Qué sientes? Mareo. Y ¿qué te decían normalmente a uno? Eso es que le entró mucho oxígeno. Eso es que se sobreoxigenó. No. Botaste todo el CO2. Que tenía. Que tenías. Y me estaba quedando sin aire. Y te estabas que... Como ya no hay CO2, el cuerpo no puede aprovechar el oxígeno. Eso ya se los voy a explicar ese mecanismo. Pero básicamente lo que está pasando es eso. Cuando yo tengo suficiente presión de CO2, para niños, la hemoglobina es un carro. Un carrito que va por una autopista. La autopista es un capilar o una vena. Para que me entiendan más fácil. Sí, perfecto. Luego lo graficamos. Tranquilo. Exacto. Va el carrito y el carrito va recogiendo oxígenos que se pegan de a cuatro. Van cuatro pasajeros o cuatro oxígenos en cada molécula hemoglobina o cada automóvil. Si en el tráfico, si por el lado no va paseando el CO2, que son las otras burbujitas, el otro. El CO2 es dióxido de carbono, que son las burbujas, es el gas. El oxígeno va en el carrito, el CO2 va por los lados. Va por los lados. Sí. Cuando no hay suficiente concentración de CO2 a los lados del carro, los pasajeros no se pueden bajar del carro. ¿Porque se mueren? Porque no, porque no se pueden bajar. Porque lo que hace el CO2 es suelta. Presionarlos. Exacto. Él suelta el enlace que hay entre la hemoglobina o el carro y el pasajero. Entonces, en la medida en que tenemos menos CO2, ese enlace es más duro y entonces no, no se suelta y no va en la molécula, no se suelta a oxigenar. No hay difusión del oxígeno, que es el principal componente de la vida. Entendido. La difusión. Entonces, ¿se representaría en por eso me siento mareada? ¿Qué más otras, qué otras reacciones o síntomas tendría yo? Exacto. Entonces, esto me lleva a contarles... Para que la gente aprenda a reconocer, claro, cuando yo me he sentido así, es porque estoy respirando mal. Por eso, mira, me vas a entender con este ejemplo. Si has visto cuando alguien entra en pánico, o tiene una crisis de pánico, o está hiperventilado, y se acelera el ritmo cardíaco, piensan todas esas cosas, ¿por qué están pasando todas esas cosas? Porque él, cuando tú estás estresado, inmediatamente cambias tu forma de ventilar, de respirar. Naturalmente, uno respira tranquilo, sin exaltarse. Con el choque del estrés o de la emoción, uno se emociona, y la presión empieza a botar mucho CO2. Entonces, por eso los médicos se han dado cuenta del tradicional método de la bolsita de papel. ¿Por qué te dan la bolsita de papel? Para que soples. Para que no botes el CO2 y lo vuelvas a respirar. Lo que hacía el doctor Chapatín. Sabiduría tradicional. Exactamente. Ese es el mecanismo como funciona el CO2. Entonces, ¿qué es lo que nos hace el CO2? Para que ustedes me entiendan. Las características, el CO2 es el vasodilatador natural que tiene el cuerpo. ¿Qué significa eso? Que cuando no tenemos CO2, los capilares, el músculo liso, que es el corazón que está envuelto en músculo liso, por ejemplo, todas las venas, el revestimiento interior es de músculo liso. Cuando no tenemos CO2, el músculo liso se contrae. Entonces, ¿qué pasa si se contrae? Pasa menos sangre y las células no tienen el aporte de oxígeno que deberían tener. Además de eso, ¿qué pasa con el corazón? El corazón sigue trabajando con la misma fuerza y las venas más chiquitas. Entonces, podemos generar procesos de hipertensión. Increíble esto. ¿Por qué la migraña? ¿Por qué el dolor de la cabeza? Pues porque las meninges también y todo tu sistema, todo el cerebro y todas las meninges y los capilares se cierran. Se cierran y al cerrarse, pues tú no oxigenas bien. Y por eso la persona que está hiperventilada o en un ataque de pánico no piensa claramente. No puede pensar a mí una vez que me estrellé porque no estás oxigenando el cerebro. Se reduce hasta un 50% el diámetro de los capilares con una pérdida deliberada de CO2. Eso es una crisis hiperventilatoria. El problema hoy en día es que tenemos la hiperventilación crónica, sutil. Casi todo el tiempo sin darnos cuenta. Exactamente. ¿Cómo se llama? Vivimos hiperventilados. Hiperventilados crónicamente. Y además respiramos mal. No, pues el desorden es eso. No, bueno, eso es. Pero además respiramos por la nariz y soltamos por la boca. No, pues eso, por ejemplo, tú. Pero hay gente que respira por la nariz y exhala por la nariz y pueden estar respirando mal. Pero hiperventila. Pero hiperventila. Ya. Tú decías algo que no quiero dejar pasar. Los niños aprendían a respirar bien. ¿Cómo respiraban los niños y por qué los niños si respiran bien inconscientemente? Por ejemplo. ¿Y en qué momento se nos dañó a nosotros? Vamos a hablar exacto. Entonces vamos a hablar de cómo debería ser la respiración. Y para eso que es fácil, pues coger el ejemplo de un bebé. ¿Tú qué tienes hijos? Tu hijito. ¿Cómo se llama? Pablo. Pablo. Pablo recién nacido. Yo sé que tú estoy segura que te acuerdas de Pablo recién nacido en su camita. Uno lo miraba respirar. ¿Y qué movimientos veía uno del niño? En pelotico. Lo único que se le movía era la barriguita. Y a toda, ¿no? Porque los bebés tienen un metabolismo mucho más rápido. Pulsan mucho más rápido que nosotros los adultos. Sí. Solo la barriguita. Te voy a hacer una pregunta. Se le movía así a toda. Y de aquí para arriba nunca le fuiste a poner los dedos porque creías que no estaba respirando. Claro, porque es que a veces ni se sentía que respirara, ¿no? No sé lo que me acabas de decir. No se siente. La respiración perfecta es inaudible, invisible, imperceptible. A no ser que sea en el diafragma, pero de aquí para arriba, de la cintura para arriba, yo no debería percibir movimientos en reposo. O sea, nada se debía mover. En reposo. De aquí para arriba. Si estás en reposo. Ajá. Si estás corriendo, pues claro, empieza uno a utilizar todo y eso no es hiperventilar, que es una cosa más importante que vamos a aclarar. Entonces íbamos en eso, en que el niño respira. El niñito. Entonces, ¿cuándo el médico se daba cuenta que el niño tenía gripa? Cuando empezaba. Ajá. Con la pechuguera, le dicen, por en algunos sitios, o con los movimientos visibles de su tórax. ¿Por qué? ¿Qué nos dice eso? Que el niñito estaba haciendo fuerza. Esforzándose. Esforzándose para respirar. Entonces, básicamente, ¿por qué empieza a pasar eso? Por la mala postura. Los niños, cuando nosotros nos empezamos a sentar mal, empezamos con el problema de la respiración. Ajá. Bueno, y entonces... ¿Por qué la postura? ¿Qué tiene que ver la postura? ¿Qué tiene que ver la postura? ¿Cómo debería ser? Con la respiración. Cuando yo estoy sentado derecho, como estoy acá, tengo mi diafragma libre. ¿Cierto? Sí. ¿Sabes qué es el diafragma? Me imagino que es esto. Perfecto. Está bien. Digamos, acá tenemos el intestino y hay una banda elástica en forma de domo, como de paracaídas, que separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Está en la mitad. Sí. Entonces, el diafragma es así, normalmente es así como un domo. Cuando yo inhalo, él se baja, como una chupa. Así. ¿Para que entre más...? ¿Para qué? Para jalar el pulmón y abrirlo. Ya. Es decir, quiero que me entiendan esto. La ventilación no es como el corazón. Ustedes, como en Indiana Jones, el Temple of Doom, que le mete la mano al señor y le saca el corazón y lo saca palpitando. Eso es verídico. El corazón palpita por sí solo. Los pulmones uno cree que, uno, que son huecos, ¿no? Uno tiene la percepción de que el pulmón es algo hueco que uno inhala y él se infla. Sí, como un globito. Exacto, como un globito. Resulta que tú puedes meter en tu pulmón un campo de tenis envuelto. Cabe, si fuera una membranita así delgadita, es más o menos lo que hay en un pulmón. En una botella de 350 miligramos, que es el pulmón más o menos, mete en un campo, la superficie de un campo de tenis. ¿Cuál es el aire que hay? No hay. Por ahí pasa la sangre. Es más como un riñón que como un globo. Pero eso es lo que intuitivamente uno asume. Entonces, ¿qué pasa? La ventilación es un proceso mecánico. Cuando yo inhalo, el diafragma jala el pulmón. Lo estira para que tenga más espacio. Y esa gradiente de presión, ese cambio de gradiente en la presión, es lo que genera que entre el aire. Es decir, por eso nos ponen un ventilador cuando alguien está en coma. ¿Qué le ponen? ¿Qué es lo primero que le ponen? Un fuelle. ¿No han visto qué es el fuelle que está al lado? Ese fuelle lo que está haciendo es jalando el aire. Haciendo que el diafragma pueda bajar, jalar el pulmón y que el pulmón se llene de sangre. Ayudándole a tu cuerpo a esa función natural que no puede hacer cuando está en coma. ¿Qué es esto de que el diafragma... Exacto, porque es un movimiento mecánico. No solo funciona el pulmón con el diafragma. Este es el que hace el mayor esfuerzo, pero también los músculos intercostales, las costillas. Todo este aparato lo que está haciendo es abriendo el pulmón porque él solito no puede. Entonces él necesita de la acción mecánica de costillas y de los músculos escalenos y de todo este tipo de músculos para abrirse y funcionar. Eso es lo que hace el diafragma y todo el aparato respiratorio. Entonces, esto me lleva. Tenemos diferentes... El pulmón es como un... Como lo digo, la base es ancha y hacia arriba va siendo más delgadito, más puntudito. El 70% del intercambio gaseoso del proceso de oxigenación ocurre en el lóbulo inferior, en el lóbulo que está más pegadito al diafragma. ¿Sí me explico? El 70%. El otro 30% pues ocurre aquí, en la respiración torácica superficial. Por eso la gente hace tanto énfasis en respirar abdominalmente que también... Es por esta razón. Es por esa razón. Que también está mal dicho respirar abdominalmente porque no hay ninguna respiración en donde el diafragma no esté metido. Si no se llama respiración abdominal, ¿cómo debería llamarse? No. Sí se llama respiración abdominal. Ese es un nombre que se le da. O respiración diafragmática. Lo que te quiero explicar aquí es que se ha confundido a la gente en explicarles que hay tres tipos de respiración. Abdominal, torácica y clavicular. Es verdad. Son tres respiraciones, pero las tres están gobernadas por el mismo motor, por el diafragma. Entonces, el problema que yo puedo ver en la gente no es que no... Para estar vivo tú tienes que estar respirando diafragmáticamente porque si no, no se mueve el pulmón. El problema, el hábito que tenemos es que la gente se ha vuelto respirador torácico o clavicular. Muy diferente a decirle... No, es que... Si tú respiras por acá por las costillas y notas movimiento de las clavículas, es que está respirando por ahí. Pero eso, tu diafragma está funcionando. O si no, no podría respirar. O si no, no podría respirar. Solo que no estoy usándolo adecuadamente. Supongo, ¿no? No, él se está usando bien. Lo que pasa es que tus hábitos, tu predominancia se volvió torácica. Pero el diafragma está funcionando bien. Él está ahí trabajando. Bueno, eso nos... No tan bien. No tan bien. Eso nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo lo hago consciente? Es decir, si voy bien, es de pequeñitos, era una respiración natural, espontánea. Lo hacíamos así. Luego, nos enseñaron mal, los hábitos que adquirimos fue... ¿Sí? Yo creo que la postura, ¿sabes? Que yo creo que uno se mete en el colegio y uno aprende... Ah, o sea, no es porque te dijeran, sino es mi postura la que hace que yo no respire bien. Claro, claro. Que es cuál postura. Que mejoró, supongo. Que exactamente, los niños o todos acostumbramos a sentarnos, a echarnos, a desplayarnos, relajados o en el pupitre, así. Entonces, fíjate cómo la mecánica afecta ahí. Si el diafragma está inhibido, aquí constreñido... No se puede mover bien. Él no se mueve bien. Entonces, uno es un mecanismo muy inteligente y eficiente que decide el cuerpo optar. Si siente que esto está maniatado... Reacomodarse. ¿Y cómo se reacomoda? Respirar por donde puede. Por donde puede. ¿Y qué tiene libre? El pecho. Y entonces, pero como acá procesas el 30% nomás del intercambio gaseoso, ¿qué vas a tener que hacer además de respirar por acá? Hiperventilar. Respirar más duro, exacto. Hacer más fuerza para respirar. Sin darnos cuenta, además. Sin darte cuenta, porque eso pasa naturalmente, porque esos son nuestros mecanismos que tenemos. Un cuerpo es muy bello, verdaderamente. Entonces, fíjate para que lo sientas. Es que uno lo puede sentir. Te vas a sentar derechita acá con los dos pies en el piso. Exacto. Pon la mano en el pecho. Y a ese movimiento que estás sintiendo ahí, vale un número de uno a diez. ¿Cuál de los dos movimientos? El de arriba, el de la mano. Y es que el de la mano de arriba. Ya. Sí. ¿Qué movimiento sientes? Yo casi ni lo veo. No, un poco. Un dos, digamos. Tres. Tres. Ahora recuéstate. Cinco o seis. ¿Viste? Siento que se expande de una vez, sí. Empieza a respirar por ahí. Empieza naturalmente a buscar más claro. Y entonces, fíjate, ahí nomás, solo con la postura, uno está perdiendo un 30, un 70%. Entonces, no es así de matemático, pero sí, más o menos, es esa la relación que hay. Entonces, ahí empezamos ya con el hábito. Bueno, entonces, esto sería más o menos como desaprendamos respirar mal y aprendamos a respirar como es, a respirar bien, ¿no? ¿Esto es un proceso de aprendizaje o de desaprendizaje? De desaprendizaje. Es de desaprendizaje. Porque tenemos ciertamente un hábito ya imbuido en nosotros que es el que tenemos que empezar a cambiar. Bueno, entonces, ¿cómo hacerlo consciente? ¿Cómo hacerlo consciente? ¿O cuáles son los tips? Por ejemplo, ya en este momento una persona que está escuchando te dice, sí, lo tengo clarísimo, ya sé por qué es. Entonces, ya sé que esto me pasaba porque respiraba mal, pero no sé, hay claves, tips, como al comienzo, porque, no sé, tenemos que hacerlo sencillo. Es decir, mira, te voy a explicar lo que te estoy hablando en este momento. Yo por lo menos ya, ¿qué hago ya conscientemente? Me tengo que sentar. Derecha. Terminaré el resto de mi entrevista muy bien puesta. Derecha, exacto. Porque ya sé que esto me va a ayudar a respirar mejor. Mejor. Alguna otra... Pero no puedes esperar, lo que te voy a decir es que... Es a eso lo que voy. Sí, no solamente eso. Estar derecho no va a hacer que tú corrijas ya tu predominancia torácica. Exacto. Porque tú ya tienes ese hábito metido, tu cerebro ya funciona con cierto nivel de oxígeno, con cierto nivel de aire. Digamos, una persona normalmente debería funcionar con 6 litros de aire por minuto. Un hiperventilador, un asmático, ¿cuántos crees que respira por minuto? 12. 12. 12. Sí, me imagino, el doble. El doble. O hasta 3. En una crisis, 5 veces. Pero uno tendía a pensar que yo, que fui asmático, tendía a pensar que yo no respiraba tanto. Y yo empezaba... Y yo creía en la respiración profunda porque yo creía que tenía que llenar mis pulmones, pero lo que estaba haciendo era alimentando el perro que no era. O sea, cuando tú respiras menos, ventilación menos, más lento, menos, lo importante es la profundidad, en realidad no es ni la frecuencia. Vamos a darte parámetros de la respiración como debería ser. Eso es lo que quería, sí, parámetros. Primero, postura. Postura. Segundo, respiración nasal. 24, 7. Lo más importante, que me lleva a un punto muy importante, que es la noche. Todos dormimos con la boca abierta. Eso te lo iba a preguntar más tarde. ¿Cómo hace uno cuando está dormido? Exactamente. Uno duerme, se acostumbró. Yo era asmático, yo dormía... Me acuerdo que dormía con la boca abierta. ¿Cómo me tocó empezar a entrenarme cerrándome la boca? Ponte un espadrapo. Con microporo. Le ducoporo. Estaba pensando en eso. Hasta que aprendas a respirar por la nariz. Porque si no, ¿qué vas a tener? Toda la noche respirando por la boca, ¿qué pasa con tu presión parcial del CO2? Va a ser bien. Se va a partir. ¿Y por qué se levantan la gente? ¿Por qué la mayoría de los infartos ocurren a las 5 de la mañana? La mayoría de las crisis riníticas o de asma a las 5 de la mañana. Porque es la hora que ya lleva el paciente durmiendo 8 horas, respirando mal, roncando. ¿Roncar tiene que ver con esto también? Claro, es hiperventilación. ¿Qué es el ronquido si no pasar mucho aire por un espacio muy pequeño? Es el efecto corneta. Yo te hago la pregunta. Si tú respiraras, ¿no los 18 litros que puede respirar un hiperventilador por...? O 7 litros, 5 litros puede respirar una persona que hiperventila crónicamente por inhalación. ¿Cuánto debería ser? 350 mililitros. Entonces, pues respirando todo ese aire, pues suena... Es el efecto corneta. Es que es un efecto corneta. Si tú respiraras 2 litros como los lamas que respiran 3 litros por minuto, pues la respiración no se siente. Volviendo a tu hijo, Pablo, ¿te acuerdas que no se le sentía la respiración, que uno les ponía el dedito aquí y no se le sentía? No se sentía. Los yoguis también tienen conocimiento de ese tema. Por eso ellos tenían una respiración que se llama la respiración silenciosa. Y es como la respiración silenciosa. Es un ejercicio muy parecido a la técnica que desarrolló el médico ruso que les estoy hablando. Y es que ni los pelos de tu nariz de adentro se muevan cuando tú estés respirando. Imagínate las vellosidades de esos pelitos. Tú debes respirar de que ellos no se muevan. No es lo que hacemos. Mi hija hiperventila, por ejemplo. Ella, pues no hiperventila, pero tiene una respiración fuerte. Yo me doy cuenta porque yo oigo a mi hija en un cuarto dormida y a mi otro chiquito yo no lo oigo. Yo no lo oigo. Tengo que ir y no lo oigo. Agustina, yo desde el cuarto la oigo... Y uno dice... ¡Ay, está durmiendo prácticamente! No, no debería sonar. Entonces con ella ya estoy trabajando porque sé que como yo... Seguramente está desarrollando... Tiene el mismo hábito y los mismos hábitos. ¿Cuáles son los síntomas típicos de hiperventilar? Exacto. Los síntomas típicos del hiperventilador crónico son... Sed en la mañana. ¿Sed en la mañana? Se levantan secos. Boca reseca. Pues la sed. Dos. Irritabilidad o cambios de ánimo muy bruscos. Tres. Movimiento de hombros en la respiración, en el reposo o movimiento torácico. Cuatro. Suspiradera crónica. Todo el día. Hacen algo. Yo era asmático y mi mamá me decía... ¡Gordo! Pero si ya comiste, vienes del club, estás en vacaciones, estás descansado... ¿Qué es la suspiradera? Yo le decía... Pues no sé, no sé, mami. Vostezadera. Si no es suspiradera, si no es el... ¿Ah? Es el... Cada dos segundos, cada dos segundos, ven, bostezo, bostezo, bostezo. Esos síntomas son típicos del hiperventilador crónico. Y tengo otra pregunta, es que si no se me olvidan, y es... Entonces, la posición al dormir, pero es que hemos pasado la posición sentados en conciencia a estar dormidos. No sé si puedes hilarme las dos cosas, porque estabas dándonos unas recomendaciones, ¿no? Te voy a hablar de la postura, que en la cama, la recomendación es para dormir. Lo ideal es no dormir boca arriba. ¿Por qué? Ahí es cuando uno ronca. Más fácil ronca. Por muchos factores. El primero es que cuando yo me acuesto, normal, así boca arriba, no tengo resistencia a mi aparato respiratorio. Entonces se presta para que yo pueda ventilar más. Si yo estoy de lado, estoy apretando el cuerpo, ¿no? Pues porque el cuerpo está, si me entiendes, hay resistencia. Esta costilla no se puede mover tanto porque está la cama. ¿Luego le toca al diafragma trabajar o qué? Exactamente. Siempre, acuérdate, él siempre va a estar trabajando, pero no va a tener que... Pero no voy a hacer la respiración desde aquí. No va a ser tan poderosa. Acuérdate que lo que queremos es limitar los movimientos. Lo que tenemos es hiperventilación. Entonces cualquier cosa que nos haga que ventile menos la caja torácica va a ser mejor. Cuando yo estoy de lado, hay presión del cuerpo, entonces no tengo tanta libertad de movimiento. Entonces por eso me llevo hasta el yoga. Porque todas las posturas físicas, si tú te das cuenta del jata yoga, si practicas jata yoga o lo has practicado, que son las posiciones, uno en esas posiciones no puede respirar, se limita la respiración, no se altera. ¿Y eso es bueno o malo? Bueno. ¿Por qué? Ah, porque necesitamos respirar menos. No más. Que entre menos aire a nuestro cuerpo. Exacto, que no significa que entre menos oxígeno, que es que la gente confunde. El aire, el aire va al oxígeno, va al nitrógeno, va a la criptonita, eso tiene varios componentes. Pero lo que queremos es que tengamos el oxígeno disponible. Y cuando hay mucha ventilación, como les explicaba, y mucha exhalación, ese oxígeno no lo tenemos disponible. ¿Te queda claro? Sí, totalmente. Mientras dormido, las recomendaciones. Despierto, no sé si ya nos diste todas las recomendaciones, porque estábamos hablando de hacer conciencia de la postura y la respiración por la nariz. Que no se sienta, que sea muy lenta y suave. ¿Hay alguna otra que se nos haya quedado? No, que sea lenta y suave, en realidad, cuando uno está hiperventilado... Sea imperceptible, diría yo. Sí, 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 exacto. Mentalizarse a eso. Yo me acuerdo que yo veía televisión y yo me sentía, yo me oía, yo me sentía respirar. Entonces, es eso, es tomar conciencia y empezar a, si te estás sintiendo la respiración, hey, suavecito, suavecito. No respirar profundo. Eso se llama el mito de la respiración profunda y es gran parte de nuestra tarea de los educadores respiratorios. Es eso. No hay tal cosa como una respiración profunda. Tú haces una y sí, sientes alivio, sientes tensión y eso está bien. Pero si tú haces de eso el hábito, la norma, vas a tener el desequilibrio. ¿Qué define una enfermedad? ¿Cómo se define una enfermedad? Cuando una función se desvía de la norma. Si yo te enseño a respirar profundo, ¿qué te estoy enseñando? Fuera de la norma. Y si te enseño a respirar menos, te estoy llevando fuera de la norma. Al hiperventilador crónico, pues le estoy enseñando a respirar menos porque ya está fuera de la norma y le estoy tratando de normalizar. Por eso el método se llama normalización de la respiración. Yo aquí no voy a enseñarte a respirar como kundalini o como chuchini o como nada de estas cosas. Tú te voy a enseñar a que recuperes tu respiración basal. A que normalices tu respiración. Como respiras normalmente. No es una técnica respiratoria, sino es de normalizar la respiración. Es muy poderoso. ¿Por qué problemas como la rinitis, la sinusitis y todos estos problemas respiratorios que especialmente se complican, se siente más fuerte en la mañana? Excelente pregunta, Silvia. Entonces, lo que pasa con eso, con ese proceso, es que cuando nosotros hiperventilamos toda la noche, bajamos nuestro nivel de CO2. El cuerpo tiene un mecanismo natural de defensa. El cuerpo nos quiere ayudar así y seamos nosotros tercos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Él siente que si el paciente sigue respirando tan fuerte y tan duro, pues se va a pasar al límite y no queremos que llegue a ese punto. Entonces, ¿qué hace en el asmático? Inmediatamente genera un broncoespasmo. Y al cerrar el pecho, ya me está limitando mi ventilación. Yo ya no puedo ventilar lo que estaba ventilando y de esa forma empieza a equilibrar. Al sinusítico, ¿qué le hace? Pues no le saca mocos, sino se le inflama en la membrana y se tapona. Y de esa forma hay más resistencia a la pérdida deliberada de CO2. Al que tiene sufre del corazón, a ese le va más mal, porque lo que pasa es que lo que se le cierran son las capilares y las venas. Entonces, ahí se le da el infarto, ¿me entiendes? Sí, clarísimo. Al asmático, broncoespasmo. Entonces, básicamente lo que encontramos, el colesterol, por ejemplo. Ay, perdón, ¿la apnea? La apnea de sueño. Es otro mecanismo natural. Está el hombre hiperventilando. ¿Qué hace el cuerpo? Dice, no, a este señor hay que apagarlo. Lo apaga, hace la apnea de sueño. ¿Y qué pasa durante esa retención? ¿Se estabiliza un poco? Para que me entiendas, esto que no se los he explicado. Cuando tú inhalas y exhalas, o cuando tú estás sin aire, el cuerpo empieza a producir CO2. Mejor dicho, vamos a hacer este experimento. Inhala normal, exhalas. Normal, ¿cómo me enseñaste, no? Inhala por la nariz. Tapate la respiración. Aguanta, como si te fueras a meter a una piscina. Listo. Pero, tapate la nariz. Exacto. Eso que tú sientes, ¿ya te está faltando el aire? Ya sientes, bueno. Digamos, esperemos a que te falte. Ya, ¿cierto? Ya sientes como que, suelta. ¿Qué estaba pasando ahí? Estaba morada, ya. ¿Por qué? Estabas ahogada. Tú dirías, no, me estoy ahogando, no tengo oxígeno, ¿cierto? Sí, claro, me hace falta. Me hace falta el oxígeno. Yo te puedo poner el pulso oxímetro aquí en este momento y hacemos la prueba y vas a ver que tu oxígeno está 98% saturado, que tu torrente sanguíneo está ahí. Por un momento ellos se enloquecieron allá. ¿Sabes qué es lo que está pasando? No. Está subiendo tu presión parcial del CO2. Y el cuerpo quiere, lo que él siente en realidad no es falta de oxígeno, sino subida de la presión parcial del CO2. El estímulo a la respiración lo genera el CO2, no el oxígeno. ¿Me explico? Sí. Entonces, cada vez que yo inhalo y exhalo y retengo la respiración, mi cuerpo está trabajando, está funcionando. ¿Y cuál es el residuo de nuestro funcionamiento? Pues es el CO2. Entonces, nosotros exhalamos para mantener la presión parcial adecuada. Nos está diciendo, nos está sobrando, nos está sobrando, hay que soltar. Exactamente, pero hay que soltar un poquito, no lo que nos enseñan que es bota todo el CO2. Y quedas mareado. Y quedas mareado, ¿no? Hay que botarlo, pero en su dosis. ¿Qué pasa con la gente que nada? Con la gente que nada, fíjate, los deportistas. ¿Lo hacen perfecto? Entonces, ¿aprenden a manejarla bien o no? No necesariamente, no necesariamente, pero definitivamente... Estaba pensando en esas personas que retienen su respiración por mucho tiempo. Las apneas, exacto. Fíjate, los apneístas o la gente que hace natación tienden a tener el hematocrito un 30% más alto que la gente normal, que es el hematocrito. El hematocrito, sí. La concentración de glóbulos rojos en la sangre. Ah, los carritos. Exacto. Tienen más hemoglobina. Tienen más hemoglobina. Y no más que la hemoglobina, pues la hemoglobina cargada de oxígeno. Porque la hemoglobina sola no nos sirve de nada. Nos sirve para transportar el oxígeno. Es la forma como nosotros llevamos el oxígeno a todo nuestro cuerpo. Entonces, los nadadores, sí, es el único deporte en donde tú regulas y restringues tu respiración. De resto, en todos los deportes se prestan para hiperventiles tranquilamente, porque no hay resistencia. En cambio, metes la cabela debajo del agua, no puedes respirar. ¿Qué pasa en todo ese tiempo que va por debajo del agua? El CO2 va subiendo. El problema es que sí, de pronto durante la natación él sube sus niveles de CO2, pero ya cuando sale está convencido de que respirar más es mejor y profundo. Entonces, pues se pierden los beneficios. Pero la natación sí es un ejercicio muy bueno en ese sentido. Ya, decías que hacías yoga y también sé que enseñas yoga aéreo. ¿Eso existe? ¿Qué es? ¿Qué tiene que ver? Porque es que ahora mencionabas el yoga, las posiciones de yoga y la respiración. ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra? No sé. Yoga y la respiración tienen mucho que ver. Yoga aéreo y respiración, pues lo mismo que tiene que ver el yoga con la respiración. Pero es decir, el yoga aéreo no le... O sea, yoga aéreo es redundante. A mí me parece una... gringo. Gringo. American way of life. Pero esto tiene que tener algún sentido si lo tienes en tu consultorio. Sí, 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 pero yo soy... O lo tienes para... tú lo tienes para tramar. No, yo eso... Mira, la verdad me lo regaló mi papá. ¿Para qué lo usas? Yo lo utilizo con pacientes. Me lo regaló mi papá y lo tengo aquí. Y lo tengo ahí, ¿no? Y lo utilizo, ¿sabes para qué lo utilizo yo? Básicamente como una herramienta para las personas que no pueden hacer las inversiones en el yoga. Tú sabes que en el yoga está la parada de cabeza o la parada de manos o todo este tipo de cosas. Pues la gente normalmente no puede hacer eso. Y si yo estoy haciendo yoga terapia... O sea, tú simplemente les estás ayudando a que se les exposicione suspendidos aquí. Exacto. Es una ayuda. Es una ayuda. Pero bueno, y entonces... Obviamente, hay desarrollado todo un circo alrededor de esto y las posturas y las cosas. Yo lo utilizo terapéuticamente simplemente para invertir a la persona y llegar más riego. ¿Qué pasa con una persona invertida? Exacto. Fíjate, ¿qué pasa con la inversión? ¿Por qué es tan bonita la inversión? Porque cuando tú inviertes a la persona a nivel de retorno venoso, es decir, todo el corazón ya no tiene que pulsar tan fuerte porque por gravedad baja la sangre a tu cerebro. El cerebro es la parte que está más alta de la cabeza y a donde más... El corazón tiene que hacer mucha fuerza para que llegue la sangre hasta acá. ¿Por qué se queda calva la gente por acá? Porque es a donde no empieza a llegar la sangre porque es el tope, ¿no? ¿En serio? Claro. Yo creo que es por eso. Y por eso es tan bueno las posiciones invertidas porque irrigan tu cuero cabelludo y la cabeza es lo que está más lejos del corazón. Pues esto por gravedad la sangre está llegando a los pies. He oído que mucha gente... Los pelos de los pies no se te van a quedar porque la sangre está bajando siempre. Claro. Y yo he oído que hay gente que se pone de cabeza cuando le duele la cabeza, por ejemplo. Claro, porque inmediatamente incrementan la oxigenación, baja más sangre y además el corazón empieza a bombear menos. Entonces si él está bombeando menos, pues hay menos fuerza, entonces hay menos tensión en las meninges, en los capilares. Entonces, por un lado eso. Por el otro lado, todos tus órganos cuando tú estás de pie están sujetos a la fuerza de la gravedad y se salen de sus cavidades. Ellos tienen ciertas cavidades donde deben estar metiditos. Cuando tú te inviertes, tú inmediatamente sientes como el intestino y como todo vuelve como a su lugar y se reacomoda. Entonces hay un reacomodamiento de tus órganos interiores que también es muy benéfico. Y sí, esos son básicamente los beneficios de las inversiones. Es muy chévere por eso. ¿Cómo es la terapia completa, Esteban? Bueno, entonces la terapia consiste básicamente, uno tiene un componente teórico. ¿Qué es este? Que es este. Un poco, sí. Que es lo básico, porque nosotros queremos transformar a la persona desde el entendimiento. Que no pase lo que pasa tradicionalmente, que es que uno va al médico y dice, tómese esto y uno ni entiende, ni sabe, ni por qué, ni se pregunta. No, aquí yo para empezar a enseñarte la técnica, primero me vas a entender lo que te estoy hablando. Buteyko lo comprobó, él tenía grupos objetivos a que les enseñaba técnica y a otros la teoría y la técnica. Y los que sabían la teoría y la técnica avanzaban mucho más rápido que los que solo hacían lo que él les estaba diciendo que hicieran. Los que solo reducían la respiración. La técnica es esencialmente muy sencilla. Es respirar más poquito. Te voy a enseñar para que lo sientas un momentico. Siéntate derecha. Vamos a hacerlo, a tratar de esconder todos los movimientos de tu respiración. Hasta el punto en donde tú vas a empezar a sentir. ¿Qué? Tú me vas a decir qué sientes. Ahí. Eso, bien. No sé. Como presión, como... Como ganas de respirar. Sí, de respirar más fuerte. Este loco que está enseñando a respirar. Sí, esa fue mi primera sensación. ¿Me estás ahogando? Sí, sí. ¿Por qué te estás sintiendo el ahogo? Porque me imagino que no sé respirar bien. No, no, porque como ya estás respirando, como yo te estoy... Ahí lo que estás haciendo es limitando tu ventilación, respirando más poquito. Tu CO2 no se está barriendo tanto, no lo estás expulsando tanto. Entonces estás logrando acumularlo. Pero como tú estás acostumbrada a tenerlo bajito, tu cuerpo quiere botarlo. Pero lo vamos a acostumbrar a que no lo bote. Vamos a autovacunarnos con CO2, básicamente. Lo que hacemos al reducir nuestra ventilación y limitar nuestros movimientos diafragmáticos, que es la técnica, como la está la patente, es eliminación volicional de los movimientos diafragmáticos hasta el punto en donde sientes falta de aire. Eso es lo que queremos generar. Una sensación de que nos está faltando el aire. Y hazla. ¿Ya estás sintiendo el calor? Sí, sí. ¿Sí sientes un calorcito? Sí. Salivación. No sé si sientas. Más. Hay más salivación, exactamente. Empieza a sentir uno calor en las manos, calor en el pecho. Siento un hormigueo en las manos. Estás sintiendo hormigueo porque empieza a haber vasodilatación. Míralas. Están como moraditas. Calientico. Ponte, trae una mano acá y la va a tragar. Y respira chiquito. Que no te vea la re... Pero si sientes el pánico, si sientes la ganita, la incomodidad, ahí lo estás haciendo. Y respirando mal. Eso. Lo estabas haciendo porque fíjate, ya dijiste, ay ya, puedo respirar. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con ese ejercicio? Estamos enseñándole al cuerpo a tolerar un nivel más alto de CO2. O sea, al principio se va a sentir incómodo. Claro. Mientras se acostumbra el cuerpo. No. Siempre vas a sentirlo incómodo. ¿Siempre? Siempre. Lo que pasa es que esto es algo que uno hace no para siempre, sino uno hace el ejercicio hasta que normaliza su respiración. Y luego se te vuelve espontáneo. Y ya esto es quedó grabado en tu capnostato, en tu médula olongata, ya el cerebro registró ese nuevo... Es decir, para que me entiendas, yo cuando lo hice, esto tiene una medida. Podemos hacerlo si quieres. Bueno. Miramos cómo está la... ¿Es difícil? No, es muy sencillo. Necesito solo un aparato celular. ¿Y eso se puede medir? Claro. Esto es lo más bonito de este método. Por eso me encanta, porque lo desarrolló este ruso, conductista, que le gusta... O sea, se puede comprobar. Se puede comprobar. Yo soy espiritual también, pero me gusta comprobar las cosas. Entonces, vamos a hacer una pruebita muy sencilla de oxigenación para ver en qué nivel estás. Bueno. No te preocupes. Muy tranquila. Es una prueba muy sencilla. Ajá. Listo. Entonces, vas a inhalar normal, no porque tú inhalas así. Normal, ¿cómo me acabas de decir? ¿Cómo tú respiras normalmente? Ah, bueno. Ya. ¿Cómo yo respiro normalmente? Sí. Simplemente inhalas, pero por la nariz. Es decir, lo que te quiero decir es que no va a ser una respiración profunda, no es... Sí. Si no, inhalo normal, exhalo, tapo mi nariz, hasta que siento... hasta que yo te diga, básicamente. ¿Después de exhalar o vuelvo a inhalar? Exacto. Vamos a hacer una apnea post-exhalatoria. Ah, bueno. Inhalas, exhalas y tapas la nariz hasta que yo te diga. Ahí, perfecto. Ahí. En ese momento estabas ya sintiendo la gana de querer respirar, ¿verdad? Sí. Ahí yo que estaba mirando, tu reflejo, uno tiene un reflejo natural de la respiración. Acá en el arco aórtico están los sensores del CO2 y cuando el CO2 empieza a subir, ellos se activan. Lo que yo estoy mirando es en qué momento tus sensores del CO2 se activan. ¿Qué hace? ¿Como que saltara? Exacto. Hay un pequeño movimiento. Mira, yo inhalo y exhalo. Es más o menos como ese. Entonces, eso fueron 8 segundos lo que hiciste. Digamos que por la Organización Mundial de la Salud, el Body Oxygen Level Test debería ser 40 segundos. Una persona... ¿Debía aguantar 40? Sin problema. Sueltas y tu respiración no se va a alterar. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que aguanto 40 segundos y cuando suelto... Estás bien. Así, no. Eso no sería controlado. Entonces, por fórmula, digamos la fórmula matemática para sacar tu profundidad ventilatoria o qué nivel de hiperventilación tienes es ese. 40 dividido 8 nos da 5 por 100, el 500% versus el 100%. Estás respirando 5 veces la norma. Lo óptimo sería que hicieras 60, quería butéico. Cuando yo empecé y empecé, cuando me quité el asma y la rinitis, hacía 85 segundos de pausa controlada. Y uno no lo puede creer. Uno dice, pero... Uno suelta. Es porque uno dice... No puede ser que... Pero eso es parte de lo que tú les recomiendas, que hagan pausas controladas. La pausa controlada es simplemente un indicador. Es solo para saber... Es solo para medirlo. Medir qué nivel tienes. Para cambiar esa pausa controlada, si es lo que viene tu pregunta para contestarte, es el método. ¿Cómo lo hacemos? Con un método específico. Después de que les enseñó la teoría, les enseñó cómo respirar durante cierto tiempo. Pues ya viene el método en sí, ¿cómo es? Después de una valoración, de enseñarles la teoría, ya les enseño cómo hacer la práctica para que puedan subir esa pausa controlada que tienes en 8 a 40. Por debajo de 25 segundos, tenemos lo que se llama hiperventilación crónica. Ya por encima, empieza uno a mejorar. Cuando yo hice esto la primera vez, yo era profesor de yoga, deportista de alto rendimiento, nadador. Yo decía, no, yo voy a hacerme 40 segundos. Me hice 7 segundos de pausa controlada. No estabas respirando bien. No estaba respirando. Por eso tenía asma y rinitis. ¿Qué te trajo a este punto, Esteban? ¿Por qué quisiste aprender sobre la respiración? Llegué a este punto porque, como te conté, era profesor de yoga, deportista de alto rendimiento y asmático y rinítico empedernido. ¿Y te parecía que algo no estaba ahí? Algo no encajaba. Yo decía, pero no puede ser. Yo hago todo lo posible por respirar bien y sigo asmático y rinítico. Me puse a investigar y me crucé con la respiración hipercápnica. Y yo hacía yoga y conocía, bueno, conocía muchas respiraciones, respiración nasal, pues la bramar y muchas, pero no conocía respiración hipercápnica. Me metí a investigar. Ahí ya conocí que el doctor Vladimir Constantín Buteyko había desarrollado esta forma de respiración de más nivel de CO2. ¿Qué es lo que nos estás explicando? ¿Qué es lo que le estoy explicando? Y dije, no, yo quiero hacer esto. Empecé a practicar de lo poquito que leía y de lo que pude intuitivamente aprender y mis síntomas de la rinitis empezaron a desaparecer. En una semana que me tapé la boca y empecé a lograr pasar la noche con la boca cerrada, me quité la rinitis. Una semana. No les estoy mintiendo. Era un mal hábito, era un mal hábito. Entonces, claro, ya me contacté con un alumno de Buteyko, lo conocí, estudiamos, primero por internet, me mandaba documentos y yo practicándola, ¿no? Pues yo he sido básicamente el sujeto. Tú eres tu experimento. Yo soy mi experimento y experimento en mí. Todo lo que yo enseño en mi consultorio, pues es básicamente porque yo ya lo he probado y sé que funciona. Y desde que una persona llega aquí a buscarte para tratamiento hasta que se va y le dices, te puede decir, estás bien, más o menos cuánto tiempo puede pasar, si se puede medir o depende de si está enfermo o no está enfermo. Sí, eso depende del nivel de hiperventilación que tenga, de su disciplina y de su juicio. Porque este método, como te digo, es natural, completamente natural. Yo no te voy a dar pastillas. Lo que te voy a enseñar es una teoría para que te pongas en práctica y uno se hace una serie de ejercicios que si no haces, pues no vas a cambiar tu pausa controlada. Entonces, un alumno juicioso. Un alumno juicioso. Por ejemplo, si tú eres juiciosa y digamos que hicimos 8 segundos de pausa controlada, tú por semana, si haces los ejercicios que yo te enseño, mañana y noche, mañana y noche juiciosa en la semana, subes de a 5 segundos la pausa controlada. Es decir, que si la queremos llevar a 40 y estás en 8, con 4 semanas tendríamos 20 más 28, o sea que unas 6 semanas, di tú, un mes, dos meses. Que es prácticamente nada. Después de haber estado respirando mal toda la vida. Toda una vida. Y mis primeros beneficios o mis beneficios que yo vería, ¿cuáles serían? Entonces, ¿qué beneficios vas a sentir? Si tú eres asmático, rinítico o tienes una patología como estas, pues vas a ver que resume mucho, que se te alivia mucho, no se va a quitar de pronto del todo, pero vas a dejar las pruebas de boteico, pues del método boteico en Australia, se reduce por ejemplo en asma, broncodilatador se reduce a un 90% el uso del broncodilatador. Entonces, pues ya con eso que uno no está inhalándose tanto, mi miedo en realidad era ese. Yo decía, yo me estoy inhalando ya 30 veces al día. Yo decía, se me va a explotar el corazón porque el salbutamol te pone el corazón a mil. Es decir, te pone a hiperventilar. Y cada vez yo sentía que necesitaba inhalarme más, más dosis de inhalador. Ahora ya no tengo que inhalarme. Una machera. ¿Qué otras cosas? Si tú no tienes una patología, nada respiratorio, aparentemente, ¿qué vas a sentir? Que te levantas rejuvenecida, sin sueño, te levantas sola. Yo toda la vida tuve que despertarme con despertador a las 5 de la mañana. Cuando empecé a hacer el método, oh sorpresa, pim, me levantaba solito. Dos, se me reguló el apetito. Cuando yo era hiperventilador crónico, comía como un animal. Y era así de flaco, pero me comía 3 platos de desayuno, de almuerzo 2 platos, corregí mi respiración y empecé a comer lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque el tracto digestivo está bien oxigenado y cuando él está bien oxigenado hay buena asimilación. Y no tienes que estar comiendo y comiendo y comiendo para sacar la energía. Sacas energía de poquito. Entonces, ¿qué pasa con el sistema autoinmune? No te van a dar gripas. Mira, llevo 5 años, no te miento, desde que empecé el método, que no me da nada. Un sistema autoinmune fuertísimo. Qué buena noticia. Entonces, son unos pros muy benéficos que dice uno cómo no tenerlos. Bueno, pues gracias por contarnos de esto y abrirnos un poquito más, expandirnos el conocimiento. Gracias, Esteban. A ti, sí.